El inesperado giro que entristece profundamente la vida de María Teresa Campos. Luego de formalizar la venta de su lujosa estancia en Molino de la Hoz por 2.500.000 euros, María Teresa Campos ha iniciado una nueva vida en la zona madrileña de Arabaca, a tan solo 300 metros del apartamento donde vive su hija Terelu Campos. Afortunadamente, encontró un lugar tranquilo e ideal para convivir. Tras varias semanas de traslados de sus pertenencias, María Teresa Campos se ha instalado definitivamente en el ático que alquila por 2.400 euros al mes. En este difícil proceso, ha contado con el apoyo especial de sus hijas y su asistente chofer, Gustavo. Mientras la veterana periodista última detalles en su nueva vivienda, Terelu Campos rompió el silencio sobre el delicado momento que atraviesa su madre. Sin filtros, la progenitora de Alejandra Rubio ha confesado que la adaptación no está resultando tan bien como esperaban. En diálogo con la revista Semana, Terelu ha confirmado que espera que su madre se adapte en cuanto la casa esté completamente acondicionada. Más allá de su ilusión por el espectacular cambio de vivienda, la expareja de Bigote a Rosette necesitará aún más tiempo para reubicarse. Durante años, María Teresa Campos ha convivido en profunda soledad en una inmensa mansión de más de 6.000 metros cuadrados. Pero en la actualidad, pasa sus días en un duplex que no supera los 140. Mi madre está en plena adaptación. Se fue el lunes, pero se volvió a casa porque estaba un poco nerviosa, y ayer me fui a comer con ella y durmió. Tiene que adaptarse, señalaba Terelu Campos. Por otra parte, la hermana de Carmen Borrego ha rechazado la posibilidad de convivir con la reconocida presentadora por falta de espacio en su hogar. Ha estado conmigo 26 días y yo creo que ella ha dicho yo me quedo aquí para toda la vida. Que a mí no me importaría si yo tuviera infraestructura, si tuviera una casa. Es que ya estábamos con la ropa colgada fuera del armario porque no había sitio, declaraba Terelu. Terelu Campos ¡Suscríbete al canal!